En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio queremos asomarnos a una realidad difícil y dolorosa y plantear una pregunta que nos ayude a comprenderla. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad para que se produzcan 4.000 muertes o suicidio cada año en España? La respuesta es claro. Hemos desoído la llamada de la condición humana. Es decir, en todas aquellas cualidades que un día nos hicieron de brusca. La generosidad. La escucha desinteresada. El espíritu colaborativo. Si bien el suicidio es un fenómeno multicausal, sabemos que en muchos de los casos aparece aparejado a un problema de salud mental. Esto motiva a nuestro colectivo a promover una solución, una estrategia para salir del aislamiento emocional. El primer paso sería indagar las causas de tanto malestar, de tanta desesperanza, que convierte la experiencia vital en algo indeseable, en una lectura imposible. Proyectamos nuestra imagen hacia el futuro y no logramos reconocernos. Parece que el camino se acaba. Nos convertimos en personas extrañas y sin un proyecto que nos dé confianza. Además, el estigma social nos frena a la hora de pedir ayuda. Y pedir ayuda se convierte en un gesto que requiere de una gran fortaleza. Ante una situación de riesgo, tenemos que conectar, abrir puertas, hacer preguntas liberadoras que ayuden a recapacitar. Es desalentador ver a una juventud sin esperanza, pero queremos aprovechar este mensaje para ofrecer una mirada de comprensión y reconocimiento a las personas mayores. Resulta que el 30% del suicidio se corresponde con la franja de edad de mayores de 65 años. Tras una vida dedicada a abrirnos caminos, las personas mayores ven cómo se rompen los vínculos y se enfrentan al fenómeno de la soledad no deseada. El cese de su actividad profesional o rol social, la situación de dependencia sobrevenida o la aparición de un problema de salud mental son factores de riesgo a la hora de idear un suicidio. Desde el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona y la Red Estatal de Mujeres pedimos actuar en varios sentidos. El refuerzo de la atención psicológica especializada que ofrezca una salida en el laberinto de la confusión. La activación de programas de prevención en los ámbitos educativos y laborales que ayuden a reconducir el descontento por la vida en una fase temprana. Sensibilizar a la población en general para romper el silencio y crear un espacio de expresión que supere el sentimiento de culpa. Hay que hacer ver que el suicidio es un desenlace definitivo ante un problema que puede ser temporal. Potenciar los recursos de ayuda como puede ser el teléfono 024 de atención a la conducta suicida. En el primer año se atendieron 119 mil llamadas. Multiplicar las oportunidades para que la gente desarrolle un proyecto de vida satisfactorio. No existe un mundo feliz sin un proyecto vital. Dotación presupuestaria para llevar a buen término los objetivos de la Estrategia Nacional de Salud Mental y de la Agenda 2030 en cuanto a salud y bienestar. Invertir en salud mental es cuidar el propósito de la vida. Y por fin, creación de equipos y apoyo domiciliario y acompañamiento para animar el día a día de las personas mayores. Qué menos que un gesto de respeto para poner en valor el testimonio de una vida. Sabemos que la vida arraiga a la menor oportunidad. Y lo que antes era un camino de oscuridad, ahora puede ser un paisaje de belleza y bienestar que merece ser descubierta.